¿Cuándo fue la última vez que lo vio, Laura? Unos días antes que desapareciera. ¿Y no notó nada extraño? No. ¿Tenía problemas financieros? Vivía bien. Vivía. Digo. Mariano atraviesa una crisis económica y a espaldas de su esposa acepta la riesgosa propuesta de su exitoso amigo Manu para hacerse millonario. La situación se les va de las manos cuando aparecen los celos, las traiciones y el pasado. Perfilia, con Juan Gil Navarro, Gloria Carrá y Antonio Virabén. Jueves, 22.30 horas, por TV Universidad.